¿Quién iba a que rendite yo? ¡Tócate algo! ¡No, tócate algo! ¿A que no te crees que haya visto? ¿A quién? Al de... al de... al de Flamenco Ahí está Mira, está Mira, mira, mira ¿Ese es otro? Ese es otro ¿Papi? ¿Papi? Papi ¡Sécalo a la calle! ¡Papi! ¿Papi? No, que tú la he visto ¡Ah!